Vale, you are now in streaming, ok, vamos, vamos a ver que sale esta partida Vamos a quitar Soraka Soraka Bueno, voy a ver si sale bien la partida, la subo a Youtube Si la estoy viendo ahí de Youtube, es que sale bien ¿Quién baneó? Mmm, esto está... Vale Que baneo, que baneo, que baneo, que baneo Cosas que no valen para absolutamente nada Baneo ahora, yo que sé, así o... No tengo ni idea, la segunda partida que me he hecho este juego Así que iba a poner la cámara, pero no sé por qué cojones no me funciona No me la detecta, o sea que... Os jodéis, mi punto Mmm... Y yo que sé Víctor Jorik Y Tarik está roto, no sé por qué lo banean Mmm... Esto está ready Voy a escuchar un momento Vale Mmm... ¿Qué le doy? A la vaca Toma vaca para ti A ver qué me dan Qué me dan, qué me dan, qué me dan, qué me dan A ver cómo está esto de alto Vale Mmm... Teoría esto me dice cómo está de alto No está muy alto Me han dado a Brown Vale Para un momento voy a ir Support No voy a ir Top Me pillo... Prender Tanque y AD Ya estamos Y Evelyn también está muy bien O sea... ¿Fiora? No What? ¿Qué? Madre mía Eso es otra cosa Porque vamos Le doy una fibra A ver si soy capaz de poner a la cámara No sé qué cojones le he pasado Un minuto Mmm... 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 Vamos a ver Mmm... 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 Ahí está Es que no sé qué coño le pasa Si 100... 192 Vale Ahora sí Así que Vamos a poner la que se me pega Mmm... De puta madre Y ahora lo pongo en el streaming Estamos Pues ya está Bueno, para quien no lo sepa Quiere saberlo Esto va a ver Simplemente pone la cámara Por wifi El móvil Y se pone el móvil Como si fuera una webcam Es muy simple Es una aplicación Una para ordenador Y otra para Para el móvil Y ya No tiene más chiste Me han dado Twitch En serio Es decir Que voy top Que luego la gente Empieza a decir Ah, que si no ha dicho esto Que si esto Que si lo otro Mmm... 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 Me va a ser uno solo Porque me tengo que ir al instituto Pues estoy grabándolo por la mañana Y es perfectamente aquí la hora Pero esto va a tener La suelta en la puta polla Mmm... Evelyn Joder, que viene aquí va Mmm... Y la narra en esto No sé cómo vamos a ir La verdad Eso es Pone Mía Dente Madre mía Voy a poner el Mica LOL A ver qué skin de Brawn Tengo programa No sé mi tiempo 40 segundos Sí Me sobra Mejora de la batalla Bueno, a ver Funciones Opa A ver Brawn está aquí Brawn me ha traído Esta Esta Esto que es 125 RP No sé para qué sirve La verdad A ver Como se ve Jajaja Algo está fallando Lo estáis viendo doble Twitter ahí Tóxido Voy a escuchar el modo que no se escucha. Voy a apagarlo ya. A ver cómo sale. Voy a poner aquí una cosa. A ver si empieza la partida. Bueno, yo creo que tenemos un mejor equipo que he hecho bastante. Tendremos un jungla, tenemos un buen top, un buen support. No sé qué contra qué voy top. Así que me voy a pillar la espada de dron. Voy ahí a D. A D un poco tanque. Y como ya era el primer pick, por eso me voy a top. Voy bien de ping. Midas King. Eso va. No sé cuánto hay que jugar. O Transinger. O Renekton. No tienen jungla. A lo mejor jugo contra dos. Me joden. Los vamos todos a prender. LOL. Ese es el WhatsApp. Que, por cierto, debería silenciarlo. Un momentito. No sé si se habrá dejado de ver si la cámara. Pero ya va en el módulo. Silencio. Se han generado súbditos. Eso es. Se ve aquí. Sí. Vale. Pues ya está. Me pregunto que habrá más allá. Yo también me lo pregunto a Brown. Yo también. El sonido del jugo es demasiado alto. Esa. Voy a tocarla con... No sé. Joder, tío. No me esperaba a estar todavía arriba. Por lo menos Silen. Un corazón helado solo necesita una sonrisa cálida. Como un cantero. Me van a joder mucho aquí. Tch. Mucho, mucho. Cero minions. En serio. A ver si puedo joderle a ti. Venga, eso. A ver. No tengo de pedio. Y ya está. Warsit. Warsit. me voy a llevar vale si hoy me ayuda de ver si debe hacer mi jugando no voy a tener mucho problema vale, venga, venga, venga venga, venga, venga vamos a uno se ha pillado Maná, vale va a decir, un momento vale vale perdona con eso me pongo resistencia maica y armadura joder que nubso iría jodidamente nub 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 este va a p si va a p y este tambien esperamos que en top vayan bien no tienen mucha pinta que van pop 1 0 y vale no he quitado nada me pongo resistencia maica hasta 101 entonces con eso me pongo mucho daño no 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 y más con ese estoy tomando los cojones vale tiene nivel 6 así que no a ver muy bien venga, ya está un hábito con los cojones porque no me los sale había una poti de mana un poco necesita mucho mana demasiado diría yo siempre positivo exacto siempre positivo italian don't vote me voy no se había quitado no creía que iba a venir no creía que iba a venir no creía que iba a venir encima no pilla ni niño muero no muero el tío no tenía ultima con su puta madre joder por si no tienes manadejas para mear notas que eres una nota muy grande si no me ayuda nadie heckel que tiene el mismo nivel que yo no sé no 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 Es que son dos, no es el problema Yo meto dos Allá están Perderemos, pero que yo voy positivo Venga, que esto se carrilea, coño Espero lo menos yo hubiera hecho Venga, vámonos Venga, vámonos Twitch 00, Kanner 00, vas a morir No, lo mata Obvio Obvio No, me he escapado, tío Bueno, a ver Me he escapado Por el CC que tienen ambos Bueno, ambos no, por el daño que se deciden Que es AP Y por el CC que tiene Que tiene el Red Necton Y como él también va AP Y este también hace daño mágico Y este también Me viene de puta madre Voy a llevarme Potis No, no, no ¿Cómo va Renekton? 3-2 El problema es que han matado a Evelyn El problema es que otra vez Y Silian 2-2 Toma que hostilidad Tiene bloque, sí, sí, tiene bloque Está solo Pero no puedo tanquear, mientras son míos Bien Eso es cierto Joder, qué mal soy Tengo mana Me he estado haciendo Y él tanquea Y que para mí no es cierto Sí, 10 para mí no es cierto No lo sabía Venga, que se puede Que aún se puede El static El static Es que nos han tirado todas las zorras, tío Demasiado cut ¿Tienen algún daño? No Team Sí Please, team Es que me da un alfar Más del doble, tío Más doble 9-8 La verdad es que si voy a bot Puedo joderlo Y eso también cae Y eso también cae Baitea, baitea Joder, qué malo No lleva a bot No lleva a bot Cuando no me cae Vale Vale No te vas a acabar ya me llevo el blue no se que coño hacen pero el blue es papá tuñalo tuñalo joder bien venga dios la ulti tío como hay tu venga ping 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 en fin bueno si ni bajando bueno tampoco como hay tu que es tu colpec va Y ya está Joder, pero mata a alguien, tío Joder, te ha muerto Estás muerto No tenía que haber comprado eso Voy a comprar esta Quizás no son los ítems más acertados la verdad Pero la verdad es que me apetece jugarlo así Quizás luego me hago trinidad Si es que llegamos un poco al late Venga, vámonos 7 y 4 que va el Renekton Venga, y pum Venga Joder, puto asco, tío Qué puto asco Bueno Ya un invocador deja la partida Xenian Ah, perculo Venga, venga No te vas a escapar de mi Oh, ¿qué está haciendo? Que noob soy Que noob soy, tío Me ha matado una listar, en serio Se ha reconectado No podemos Venga, a ver si salgo ya Pilarle una poti Venga, ya se lo pilláis, coño, rellentídalo Tenían que haber entrado, tío Tenían que haber sido Y me cago en su puta madre Tiene que tanquear un huevazo Tómalo 120 de daño O sea, si no le pongo La armadura reciente de Maika Revienta el ano No puedo hacer nada Y fuera Puto cili antiga O sea, que as... Anda, Reniton no sé por qué se le ha dado el resto Si está medio bien Pero sigo pensando que Reniton Está muy roto Lo sigo pensando Y lo voy a pensar siempre Pero tira tu ulti Pero eso no te has tirado tu ulti Bien Y ya está Mi amor Venga 8, 8, 8 Se puede, coño Se puede ¿Tiene algún dragón? Sí, 1 Venga A ver Outra Y me la quitado tío no tengo manada, no tengo manada no, sos pijing juegas en serio Twitch necesito manada y por tanto voy a hacer esto y así tengo también armadura que no tengo una mierda venga ahora sí fue muy bien coño se suicidio wey nunca ya está pongo demasiado carga venga, vamos puta popi para eso no juegue si vas a estar toda la puta partida para eso no juegue no me vaya a pillar y lo sabe me voy me voy yo ya no quiero ya estar contigo me voy a hacer esto es obvio venga, venga, que se puede coño aquí está señor poncho poncho para carrilea esto coño llevo la mitad de la muerte de mi equipo vamos dame un rato este tío jajaja no veis luego tampoco tan mal de fan mira escándalos ya no quiero hacer un newton de AD quizá la hoja del rey quizá la hoja del rey este pero no se lo llevan qué buena venga voy para ti ven a mí nota ven a mí y ya está madre mía como que le lío voy a quitar la sombra porque si me la guía de vez en cuando no tengo ganas la verdad hostia tengo dos de estos tío soy gilipollas me he comprado dios me di cuenta ahora tío la verdad que soy especial tu chime no se lo llevan o sea se hace el huracán sin tener daño corazón helado y solo necesito una sonrisa que le da muy bonita frase Venga, ahí voy Venga A ver, me voy a calar con una P Si queríais hacer notas 10 a 200 Mucha flana ahí por ahí Ya está, coño Esto lo perdí ya, poncho Venga Venga, 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 que esto se gana Uh, si te pillé un segundo antes Ahora después la piro Que si, que ahora después la piro Te he dicho Me voy a las dos, Juaní Siempre igual No sé por qué va el Twitch por ahí solo Venga No sé, con la música del juego, coño ah por aquí el notajete ah 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 ya está para mí es blue joder mata ahí joder chaval, en serio te voy a tener que garrilear yo esto don't worry, hay que garrilear don't worry ahí corre bueno, dos por uno y así un dragón no, no hay nada todo el tiempo en su filis de puta vale, no hay nada ahí joder 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 Hehehe como carrería, o sea, en serio sorprenda a mi mismo y no me dejan encima ni malas, venga, que estamos remontando no, tenemos que haber tirado pero tirate, ya que están muertos joder por mirarte por mirarte al topi va bien, el problema es que tiene su conexión tira tu ulti, exacto, bien bien, 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 muy bien y Twitch empieza a meter full apetito en la lista el chaval jajaja, que se cura jajaja, que se cura y jajaja, que se cura venga pero deja de insultar y e y 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 masina de cargarita Es que meto y tanqueo ya Si bien no hemos peleado como estábamos todos quizás Bien, bien Venga, mira el top, que no tengo tibetis Pero creo que cae, si cae Cuidame un poco Bien, bien, bien Madre mía, como ganamos en serio Nos movemos como una manada Venga Venga, rápido Madre mía Cuando me encuentro ya termina No, 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 no. No se tendrían que haber medido, no hay inhibidores, en serio como ganemos, con 4.000 de euros, hoja del rey, y la trinidad, como último ítem, trinidad, venga. 2.300 de euros. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Y también No te la puedo más pesada Voy a ver que si recordetelo esto lo carrilé a poncho y punto como vengan a por mí te muero esto es el nuevo meta señores esto es el jodido meta brown híbrido entre ap ave y armadura y desintenso maica obviamente es el nuevo meta tío en top obviamente y pide la velocidad vamos a hacernos esto de verdad estoy en abuelo vamos a hacer laufa vamos a hacer la línea de piedasa vamos a hacer la montaña vamos a hacer la ske Freddy vamos a hacer la puntaña como ven la mano voy a hacer la puntaña Tengo para hacerme la dignidad, vamos y terminamos la partida, venga, que ganamos, sé que somos de ley. No, mate ahí al Twitch, eso. Estoy jodido. Pussy Destroyer, me llamo bien. Pussy Destroyer, me llamo bien. Venga, vamos Winions, ostia el Skarmer chaval, vamos todos con dignidad que una da otra tendida, ostia la un Minion, ganó la un Minion. LoL, loL, puto modo de juego tío. Ya. Puto modo de juego. Y ya está Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Hasta la próxima